Muy buenos días, muchas gracias Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, quintanarruenses que nos acompañan. Para muchos de los aquí presentes, hablar del 2 de octubre del 68, la masacre de estudiantes de Tlatelolco realizada por Díaz Ordaz, no viene a su memoria porque no habían nacido muchos. Así también con el 10 de junio del 71 con Luis Echeverría. Pero algunos podrán recordar la intervención de las Fuerzas Armadas en Ayotzinapa o en Puebla. Por eso quiero empezar esta intervención, hoy que se discute un tema trascendental para la República, con unas palabras pronunciadas por una persona que fue el encargado de crear el sistema de seguridad en el caso de Yucatán. Eso fue hace más de 50 años. Unos militares tenían la policía de las de Yucatán y habían asesinado a Efraín Calderón Lara, el famoso Charras, y habían caído en la cárcel por haber hecho eso. Y llamaron a esta persona, a don Luis Fernando Sotelo Regil, que era un coronel militar, pero que también era abogado y era criminalista, para ayudar a reorganizar el sistema de seguridad de Yucatán, que es el que hoy está vigente. Y en esta ocasión, don Luis Fernando Sotelo Regil, coronel, abogado, criminalista y policía de academia, dijo estas palabras. La función preventiva de la seguridad pública no debe encomendarse a los militares, sino a las policías, porque policía y ejército tienen distinta naturaleza. Mientras los primeros deben estar formados para cuidar, prevenir y proteger a la sociedad, los segundos están entrenados para destruir al enemigo. La policía defiende la vida y el patrimonio del ciudadano. El militar es fundamental en el combate, el ataque, la destrucción del enemigo. Por eso lo quiero dejar en la mente todos. Estamos discutiendo algo que le va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y es importante que sepamos lo que está pasando. Hace más de cuatro años en el Senado, me tocó aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y dos meses después, se sacó adelante la Reforma Constitucional que le dio origen a la Guardia Nacional. Queríamos una Guardia Nacional que, aunque tuviera muchos militares, porque no había otra forma de hacerla en ese momento, tuviera mando civil, que es lo que van a desaparecer ahora. Lo hicimos en un ejercicio extraordinario de parlamento abierto, de mucho diálogo y tratando de generar los consensos necesarios que el país requiere. En resumidas cuentas, hace cuatro años, le dimos al Presidente de la República, al Gobierno Federal, todos los instrumentos para que le diera resultados a las mexicanas y a los mexicanos, para que fortaleciera las instituciones civiles de seguridad pública y para que consolidara la Guardia Nacional. Como una estancia de carácter civil, y que le permitiera, durante un plazo temporal de cinco años, devolver posteriormente a las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales, es decir, que regresaran a los cuarteles. En ese momento, se propuso un nuevo modelo para fortalecer las corporaciones locales. Había que fortalecer las policías locales. Y se aprobó, por cierto, un artículo séptimo transitorio para que se implementara un programa de fortalecimiento de las policías estatales y las policías municipales. Cosa que no ha ocurrido. Nada de hecho, nada de esto se ha hecho realidad. La estrategia que se planteó y que en su momento me tocó aprobar, traicionó los compromisos de construir una Guardia Nacional Civil y de fortalecer a las policías locales. Todo eso se incumplió. Son cuatro años que se han perdido en lo que el Gobierno Federal decidió renunciar a su responsabilidad constitucional y a su obligación histórica de cambiar la estrategia de seguridad y de construir un México en paz. Esta discusión atropella, esta reforma atropella la Estrategia Nacional de Seguridad que se aprobó hace más de cuatro años en el Senado y por la puerta de atrás, por si fuera poco, quieren meter, quieren cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional a sabiendas de que es una medida claramente inconstitucional, ya que he dicho aquí y ya se ha dicho aquí prácticamente porque ningún artículo de esta reforma que se pretende hacer tiene soporte o asidero constitucional. La reforma que hoy se plantea cambia una ley vigente desde 1917, el artículo 129, el cual decía que cuando el país no está en guerra, los militares no pueden hacer otras cosas más allá de sus trabajos del ejército. Ahora, la nueva regla oficializa que los militares tengan más responsabilidades en materia de seguridad civil e intervenir en tareas que antes solamente realizaban los civiles. hoy el gobierno quiere tapar su fracaso con una reforma que en sí misma es inútil para la sociedad porque no se está fortaleciendo de modo alguno a la Guardia Nacional ni a las policías locales. Al contrario, a la Guardia Nacional se le está debilitando y desnaturalizando. La pasan bajo el mando del ejército mientras a las policías locales municipales siguen en completo abandono. Nosotros nos preguntamos ¿por qué desde que se aprobó la reforma constitucional de la Guardia Nacional el gobierno federal no ha cumplido con lo que toca en el fortalecimiento de las policías locales? ¿Por qué en ese tiempo no se ha profesionalizado ni reclutado civiles ni se les ha capacitado en materia de derechos humanos y de uso de fuerza? En pocas palabras, ¿qué se hizo en todos estos cuatro años para construir una nueva visión en materia de seguridad pública y un proceso de construcción de paz? Compañeras y compañeros, con la reforma que hoy se presenta lo que nos queda clara es que no se ha hecho nada y esto es una responsabilidad histórica y un acto en contra de las y los mexicanos que siguen esperando que sus gobiernos civiles y electos asuman la responsabilidad que tienen de asegurar la paz. Quienes avalan esta reforma, compañeras y compañeros, estarán diciéndole a las mexicanas y a los mexicanos que el problema de la inseguridad y la violencia no tiene remedio en México más que si intervienen las fuerzas armadas. De este movimiento ciudadano creemos exactamente lo contrario. Claro que hay remedio, claro que se puede recuperar la paz y corregir el rumbo de la política de seguridad de nuestro país. Claro que se pueden consolidar instituciones de seguridad pública y se pueden consolidar a las policías de los tres órdenes de gobiernos. El gobierno siempre ha llamado al ejército cuando hay situaciones de emergencia. Lo hizo en los actos que yo dije inicialmente y lo ponen a hacer la tarea ingrata de controlar lo que el gobierno no puede controlar. Y lamentablemente el ejército tiene que obedecer. Ha obedecido y lamentablemente ha cargado con esa deshonra de haber masacrado a estudiantes o lo que pasó en Iotzinapa. Pero recordemos una cosa. Es la presencia de la Guardia Nacional lo que va a resolver el problema de la seguridad, el problema que estamos viviendo en los estados. Yo me di a la tarea cuando era senador de averiguar si el razonamiento era correcto y me puse a ver cuáles eran los estados más seguros del país y qué porcentaje tenían de efectivos de la Guardia Nacional. Y resulta que los estados más inseguros tienen casi el 25% del total de elementos de la Guardia Nacional y los estados seguros apenas tienen el 4.5% de los elementos. Miren, en el 2022 porque no hay datos más frescos, Michoacán tenía 4.640 elementos de la Guardia Nacional con la inseguridad que tiene Michoacán. Sinaloa 3.989 la que está en guerra ahorita. Tamaulipas 2.665 Quintana Roo 2.462 y Yucatán 8.896 ¿es la Guardia Nacional la solución o es las buenas policías estatales y municipales? Eso es lo que creemos nosotros. Nosotros sabemos que no viene por allá. Por lo que decía al principio esta persona que fue militar y también fue policía es diferente la naturaleza del ejército a la de la policía. El ejército resuelve inmediatamente una situación de urgencia en un ciclón en una guerra interviene y resuelve lo que tiene que resolver. No se discute no dialoga. Por eso quien enfrenta al ejército en grupos perece porque con el ejército no hay diálogo y nosotros esperábamos que la Guardia Nacional se fuera llenando de capacitación y de civiles y es una cosa que no ha ocurrido. Es un tema que pagaremos muy caro como país. Adicionalmente lo hemos metido a las obras civiles del gobierno y a todo lo que esto implica. Le hemos estado dando el acceso a recursos que luego vamos a ver quién se los va a poder quitar porque se acostumbra el que se acostuma a los recursos luego es difícil decirle ¿sabes qué? Ahora te vas ya no vas a hacer eso. Vean los ejércitos de Venezuela vean el ejército de Cuba ¿quién lo saca? ¿quién lo saca? Son los que se benefician de todo. Lo dejo ahí no lo voy a llevar a debate excepto que quieran que lo llevamos a debate. Por ello voy a votar en contra porque se está traicionando la estrategia de seguridad que votamos hace cuatro años y que porque me queda claro que no tienen la menor voluntad para corregir el problema que tenemos enfrente. Votaré en contra porque le están trasladando una responsabilidad que corresponde al gobierno civil a las fuerzas armadas y quedándoles un problema de dimensiones mayúsculas al ejército y al país. Votaré en contra porque no comparto la vocación militar que se le está dando a la Guardia Nacional y porque ningún proyecto que se diga de izquierdo progresista en el mundo podría sostener una visión de este tipo en materia de seguridad pública. Los países más seguros del mundo no tienen una policía o guardia nacional bajo el mano del ejército. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el rol que debe jugar el ejército en la seguridad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice los militares sólo deberán intervenir en la seguridad pública en casos excepcionales termino termino por favor además bueno es un tema trascendental presidenta deme dos minutos más por favor hablo poco cuando hablo lo hablo porque creo que es muy importante solamente podrán participar en casos excepcionales y por poco tiempo porque su entrenamiento está más relacionado con situaciones de guerra o defensa y no contratar a civiles en su vida diaria esto lo saben saben que así es el ejército por eso voy a votar en contra porque se confirma la cerrazón de este gobierno para reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad votaré en contra porque está a punto de confirmarse que la visión que del ejército tenía Juárez y Cárdenas no es la que estamos teniendo ahorita la de ahorita se parece más lamentablemente a la de Díaz Ordaz y a la de Echeverría votaré en contra porque el movimiento ciudadano está convencido de que México sí tiene opción y no vamos a dejar de poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para demostrarlo nuestro voto es un no a la militarización del país muchas gracias y no vamos a dejar no vamos a dejar